Hola, ¿qué tal? Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daniel y pues el día de hoy es un video un poco diferente, vamos a hablar rápidamente, nos vamos a introducir aquí en la laptop para hablarles de un sitio web donde ustedes pueden encontrar las mejores herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas que ustedes van a poder encontrar aquí, pues son bastantes, abarcan más de 5.000 sitios web, más de 5.000 herramientas que ustedes van a poder utilizar para diferentes propósitos. Así es que sin más, vámonos aquí. Y bueno, este sitio al cual me refiero lo vamos a encontrar aquí en Google como GPTE. Nos vamos a ir aquí y bueno, les aparece luego este sitio que dice GPTE, un directorio libre para más de 5.000 herramientas de inteligencia artificial. Entonces nos metemos, yo también ya lo tenía por aquí abierto, bueno, el caso es que aquí ingresamos y este sitio, como lo dice, tiene más de 5.000 herramientas de inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que es un directorio donde tú vas a poder encontrar herramientas para diferentes usos. Como puedes ver aquí en esta parte, tenemos por ejemplo herramientas para código, ¿no? Tú puedes ir aquí, entonces si tú quieres buscar cómo automatizar, por ejemplo, el código, pues te puedes ir a esta parte y aquí tienes por ejemplo Amazon Bedrock, tienes WebAI Navigator o tienes por ejemplo API Hunt, por ejemplo aquí tú seleccionas alguna de tu interés. En este caso puedes ingresar aquí dando clic y bueno, ya estás, aquí te va a mandar directamente a este sitio. Por ejemplo, aquí nos metimos a Instill AI. Entonces, pues tú puedes ver aquí, en este caso, si este sitio es de utilidad para ti, ¿no? En caso de que no, bueno, simplemente regresas aquí a lo que sería este directorio de GPT para buscar alguna otra página, alguna otra herramienta que se adapte más a tus universidades. Aquí te puedes suscribir también para que tú ingreses tu correo, por ejemplo. Pues para que puedas suscribirte ya sea a Newsletter o también que te estén recomendando aquí, por supuesto, pues digamos que nuevas aplicaciones, ¿sí? Que se van añadiendo a este directorio. Creo que aquí es bastante importante también mencionar esta parte que, por ejemplo, puedes encontrar trabajos de inteligencia artificial, ¿no? Si te vas a la parte de jobs, pues puedes encontrarte aquí prácticamente con estos empleos, ¿no? La mayoría de ellos, por no decir casi todos, son remotos. Por ejemplo, aquí te aparecen, ¿no? Empleos en California, remotos. Generalmente son remotos, ¿no? Pero, pues es bastante interesante que con este directorio tú puedes encontrar las páginas y no solo las páginas, sino directamente los empleos también de inteligencia artificial, ¿no? Y las posiciones aquí que se están demandando. Por ejemplo, bueno, nos vamos otra vez a tools. Tú puedes ponerle aquí donde dice all tools o todas las herramientas y te va a dar, bueno, un sinfín. Como te digo, puedes filtrarlo aquí, tienes herramientas, por ejemplo, de video también, ¿no? Si quieres tú automatizar los videos, si eres un editor de video, si quieres automatizar la edición o incluso crear efectos con inteligencia artificial, bueno, tienes esta parte. La cual es bastante interesante porque, bueno, puedes ver aquí que son bastantes, bastantes herramientas de video. Ve, le bajo y siguen apareciendo más. Realmente es algo muy interesante porque, bueno, aquí tú ya no tienes una sola opción. No tienes que estar preguntando en Google, oye, Google, ¿cuál es la mejor herramienta para editar videos? Puedes ver aquí que aparecen y siguen apareciendo más y más, ¿no? Bueno, vámonos más para acá arriba. Puedes ver que hay herramientas también de escritura, ¿sí? Los famosos GPTs, bueno, aquí aparece Jasper que es uno de los más también conocidos en IA. Una de las herramientas más útiles, en lo personal la utilizo yo. Yo también, digamos que unido a lo que es el chat GPT. Y junto a Jasper, bueno, me dan bastantes resultados, muy efectivos. Te puedes ir aquí a productividad, ¿no? Puedes encontrar aquí, por ejemplo, Dectopus, Marketing, Blogs, AI. Por ejemplo, si estás realizando campañas de marketing, si buscas automatizar tareas, tienes esta, pues, esta sección. Luego nos vamos a la sección, por ejemplo, de diseño. Bueno, todo lo que buscas automatizar aquí en diseños, con IA, pues, puedes encontrar esto, ¿no? Y está bastante, bastante interesante también. La parte de imágenes, crear imágenes. Bueno, nosotros ya conocemos algunas de las más famosas herramientas como Dalí, Idebram, Midjourney. Pero aquí tú tienes más y más herramientas, ¿no? Muy útiles. Si te vas a la parte de audio, pues, aquí la parte de audio también muy interesante. Por ahí ya hay aplicaciones que se están dedicando a crear beats de música, ¿sí? Por ejemplo, beats para DJs o la música misma, ¿no? Por ejemplo, para videos, para cortometrajes, películas. Lo cual está bastante interesante. Si nos vamos aquí a la parte de asistente, bueno, la parte de cómo crear chatbots, cómo también tener nuestro propio asistente virtual. Esto yo, en lo personal, utilizo mucho algunas de estas herramientas porque, bueno, yo también, ahorita en la parte de, digamos, que mi emprendimiento, yo estoy realizando los servicios. Obviamente, los delego a otras personas, pero se realizan servicios de chatbots, ¿no? Para empresas. Estilo de vida. Esto también está bastante interesante, ¿no? Estas herramientas que puedes encontrar aquí para negocios también. O sea, puedes utilizarlo aquí para los negocios que, bueno, generalmente todas las herramientas aquí se utilizan para negocios, ¿no? Para trabajos o para empresas propias. Entonces, toda la parte de educación con inteligencia artificial, eso también está bastante interesante. Como te repito, o sea, si aquí tú le bajas, puedes encontrar mucha información, ¿no? Y la parte de gaming también. Si te gusta jugar o incluso crear algunos juegos también. Sí, esto es relacionado, pues, a todo lo que es gaming. Y, bueno, aquí tienes este sitio web. Creo que realmente aquí puedes encontrar bastantes, bastantes herramientas. Puedes buscar aquí también, en este caso, digamos que de acuerdo a algo más específico que estés buscando, por ejemplo, automatización. Esto recuerda ponerlo en inglés porque, bueno, el sitio se encuentra únicamente en inglés. Pero tú puedes ponerle aquí, por ejemplo, automatización, ¿no? Automation. Y te va a salir un sinfín de información. Entonces, esta herramienta, pues, te va a permitir, ¿sí? Que tú puedas realizar estas búsquedas de cualquiera de las herramientas que estés buscando, valga la redundancia, en ese momento, ¿no? Para cualquier tarea, para cualquier área en específico que estés buscando. Y, bueno, como pudieron apreciar en este video, pues, este sitio web contiene realmente gran información. Podemos aquí, como pudieron ver, no solo investigar, no solo meternos a sitios donde hay herramientas de inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, sitios que te permitan encontrar empleos relacionados a esta área, ¿no? Por ejemplo, empleos remotos relacionados a la inteligencia artificial. Entonces, este sitio, cada que tú ocupes buscar alguna herramienta o buscar algún portal para algún empleo o algo, pues, podrás encontrarlo siempre ingresando aquí, a este sitio. Entonces, espero este video sea de mucha utilidad para ti. Y, sin más, yo me despido. Flyhide. Vuelo en alto.